Buenos días, señora. Buenos días. ¿De qué parte somos de la municipalidad? Estamos haciendo unas preguntas para saber en qué podemos mejorar todo ese tipo de cosas. En ese sentido vamos a realizar algunas preguntitas. ¿De qué parte de Antapambe está viniendo, señora? Yo estoy viniendo de la comunidad de Mollojo. ¿De Mollojo? Ajá. ¿En esta oportunidad qué productos nos está trayendo? Estoy trayendo apa, papa, papa nativa, verduras, rocoto. ¿Rocoto, no? Ajá. ¿Solamente eso trae por esta vez? Sí. ¿Y este qué tipo de papa son? Son papa nativa, es el otro Pacos. ¿Estas de ahí, no? Ajá. ¿Y las rojas? La roja también es de la comunidad de Mollojo. Ahí crece. ¿Mativas también son? Sí. ¿Qué tal está la venta de sus productos, señora? Sí, más o menos. No está mucho ni poco, digamos. Ajá. ¿Está regular? Sí, regular está. Ya, ya, ya. Queríamos preguntarle acerca de la feria. ¿Qué le parece esta organización, esta feria? Sí, está bien. Sí, está bien. Años anteriores no había ferias y ahora está bien. Ahora dos oportunidades ya están llevándose el año pasado y ahora hemos quedado para el 20 de este mes. De febrero, a fines. Ahora está cumpliendo. Ya, ya. Entonces, este, más bien según su apreciación, ¿qué le faltaría incrementar a esta feria? ¿Qué le falta para mejorar, digamos, para que esté más? No, para que esté más. Un arroba. Ya, ya. Ya, ya. Por ejemplo, sin escoger nada. Por ejemplo, hay bastantes voles de Chuñoacho, así, para la feria. No entramos al carro a uno, nomás. A movilidad a apoyo. A movilidad, ajá. Puede venir, por ejemplo, un kombi, así, hasta Mollojo. Claro. Cuando Mollojo puede recoger. Claro. Y esta es la última pregunta. ¿Qué piden las autoridades para que les ayude así produciendo? para que les apoyen así en sus actividades, produciendo sus hortalizas, sus verduras, todo eso. ¿Algún tipo de ayuda usted necesita? Claro, claro. ¿Cómo no vamos a necesitar? Pues necesitamos una ayuda. Aparte de movilidad, semillas, capacitación. Capacitaciones, por ejemplo, para sembrar verduras, semillas, semillas queremos. Ya señora, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.